¡Muy buenas a todos amigos! ¿Eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, vídeos de trucos. Hoy tenemos que hablar de Sage. Este agente está roto y lo vais a descubrir en el vídeo de hoy. También, por supuesto, Killjoy, Soba y muchísimos más agentes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos trucos. ¡Let's go! Pero antes de comenzar con el vídeo, tengo una magnífica sorpresa para vosotros. Y es que muchos me decís, Black, ¿por qué no subes más partidas? Black, ¿podrías subir más guías? Pues chicos y chicas, ya he encontrado la solución. Y es que todos los días vais a tener un vídeo, aparte del de este canal, en Gamestreet. Que es una plataforma la cual está especializada en tutoriales, en guías. Y donde subiré partidas para enseñaros a vosotros cómo entiendo yo valoran y cómo podéis mejorar. Así que tenéis el enlace en la descripción. Tenéis ya subido el primer vídeo. Así que si le dais mucho amor, todos los días tendréis un vídeo en esa plataforma. Y dicho esto, vamos a darle calla, chicos y chicas. Vamos a ver a Sage. Porque tenemos muchas cosas que hablar de esta gente. Por ejemplo, los busteos que se están viendo. Fijaros en esto. ¿Dónde está Sage? Pues está ahí, escondida. Lugar donde tienes 100% de precisión. Y ahora mismo os voy a enseñar cómo hacerlo. Quiero que veáis la perspectiva de Sage. Es que ni de coña te van a limpiar ese ángulo. Fijaros cómo se sube. No es nada engorroso. Es bastante fácil de hacerlo. Las cosas como son. Eso sí, una vez subes, recuerda eliminar el muro. Porque si no, evidentemente, el enemigo sabrá que algo pasa. Pero es que ahora se ha puesto una cosa de moda, chicos y chicas. Y es que Raze ayuda a bustear a Sage. Esto se está viendo en muchos lugares. Y además, con la torreta de Killjoy no hagáis esto. Que evidentemente está prohibido en torneos. Hay busteos que son una auténtica locura. Como siempre os enseño cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, Raze ayudando a bustear a Sage. ¿Para qué? Para hacer este tipo de cosas. Como veis, estamos en el mapa de Icebox. Y claro, Sage puede llegar a lugares que antes, o de manera normal, no puede. Para hacer este tipo de cosas. Otro ejemplo, no os preocupéis. Que os traigo de todo. Como veis, aquí estamos en el mapa de Split. Pone este muro. Claro, mátala. O adivina dónde está. Es que nadie elimina esos ángulos. Por lo tanto, chicos y chicas, que os recomiendo. Si veis últimamente muros en paredes. Oleros algo. Oleros que habrá una Sage escondida. Pero es que además, que esto ya con esto vais a flipar. También te puedes autobustear a lugares que antes no podías. Os enseñé en el vídeo de la semana pasada a ciertos sitios. Pero es que ahora, por ejemplo, este muro. Yo no tenía ni idea que podía servir para autobustearse. Este y también este de aquí, mapa de Split, bomba de B. Y como comprenderéis aquí, quién te va a limpiar. Además, no hace falta ni que destruyas el muro, chicos y chicas. Creo que Sage la tienen que tocar. Se están viendo demasiadas locuras que pueden romper el juego. Así que nada, veremos qué es lo que pasa. Algo que sé que no van a romper es este muro de aquí, chicos y chicas. Si queréis que no activen la palanca, no os preocupéis. Ponéis el muro, atraviesa la pared y el enemigo no puede activarla. Así que nada, esto es bastante situacional, como comprenderéis. Pero es un muy buen muro para evitar que lo hagan. Vale, dejando a Sage, que yo creo que ya hemos visto suficiente. Killjoy, una granada, un nano-swarm que ha subido Idex. Que me parece de loco, chicos y chicas. Alinearos justo el puntito donde ha puesto la zona del tejado. Y este nano-swarm es una auténtica bestialidad. Si hay alguien metido dentro, lo limpias. Una zona muy molesta que podéis limpiar fácilmente con una granada de Killjoy. Vale, ahora voy a echar ya una granada de Raze. Que me ha parecido espectacular para limpiar la bomba de A de Ascend. Fijaros donde caen todos y si está en generador le vas a quitar mucha vida o incluso matarle. Esa granada es para cuando alguien active la bomba, ¿vale? O intente defusarla. Es muy, muy buena. Atención ahora a esta flecha de soba porque es una auténtica bestialidad. Dice básicamente que os quedéis en esa zona donde habéis visto las rocas. Ahora apuntamos a ese ladrillo que es el primero después de esa parte más clarita. Y fijaros donde cae la flecha. ¿Esto para qué sirve? Pues cuando se estén entrando, por ejemplo, por la parte derecha. Ya que por la izquierda os pueden disparar para saber dónde está el enemigo. Así que es una flecha muy, muy útil. Aquí os enseño otra variante. Pero como veis es una flecha que el enemigo ni de coña va a saber dónde va a caer. Y por lo tanto destruirla. Ahora os voy a enseñar una flecha de soba que se ha puesto muy de moda. Ya que es muy buena para espotear a la gente de CD Haven. Es muy sencilla de hacer y fijaros dónde cae. Para una mayor referencia os voy a poner ahora mismo una imagen. Simplemente la cruceta de vuestro crosshair. Puedes ponerla ahí y ya está. En esa parte del tejado. Mapa de Icebox. Cámara de Cypher en este caso. Una cámara muy buena para cubrir tanto la parte de bombsite de B. Como para saber si el enemigo está rotando hacia la zona central o hacia la bomba de A. Súper, súper útil. Y espero que la utilicéis. Ahora viene la parte de cosas raras en mapas. Por ejemplo, con esta vais a flipar porque es que me la juego. ¿Sabéis que si disparáis a las telas rompéis literalmente el cristal? Tanto de un lado como de otro. Por lo tanto, esto puede servir muchísimo para baitear al enemigo. Yo esto no tenía ni idea. Pero vamos a ir más allá. ¿Sabéis que no hace falta ni disparar? Sino que si te pegas cerca del cristal lo destruyes. Madre de la muerte hermosa. Yo esto no tenía ni idea. Cuando lo he visto me he quedado a cuadros. Ahora os voy a enseñar un salto. He de decir que esto es muy complicado de hacernos este. Ya que tienes que extrafear una auténtica bestialidad el ADAD. Pero podéis llegar a esta caja. Brutal. Y también os podéis poner encima del marco de esta puerta. ¿No? Del container. Muy útil el salto. Pero ya os digo que si no sale a la primera no os preocupéis. Porque es realmente complicado. Y ahora vamos con dos locuras que os tengo también que enseñar. La primera de Cypher. Chicos y chicas. Vais a flipar con esta cámara. Esta es la mejor cámara de la historia de Valorant. Pero necesitas que pasen muchas cosas. Primero que te suba una Raze. Luego que te suba la Sage. Y luego la ulti de un Bridge. Para poner esa cámara. Pero es que ves todo el maldito mapa. O sea esto es una auténtica bestialidad. Y evidentemente no van a poder destruirla. Si queréis hacerlo de For Fun. Adelante. Pero evidentemente esta cámara que la podéis utilizar dos o tres veces por ronda. O sea por ronda. Perdonad. Por partida. Y por último os voy a enseñar una flecha de Soba. Que esta flecha ya la había visto en más de una ocasión. Riot por favor fixe a esto. Aparte de Sage. Pero es una flecha que me ha resultado muy curiosa. Porque como veis. Es una flecha que va hacia la casa que está flotando. Y como veis. Es fácil alinear el diamante izquierdo con esa parte de la casa. Es que no sé como decirlo. Cerco por llamar de alguna manera. Y como veis. Traspasa esta parte. Y cae ahí. Desde mi punto de vista. Río fixear esto. No es una flecha que rompa mucho el juego. Pero evidentemente es molesta para limpiar esa zona. Así que dicho esto chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y tampoco os olvidéis de ver mi primer vídeo en GameStream. En la descripción. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.